¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina 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 Y la ha nazi, mari, mari Demenin, memat-in ayah Kaya di angebeng langkah Boleh Tuh Bos apa, Zek? ¿Apanzi? ¿Apanzi? ¿No mampu' lagi diriku paksakan Untuk tak pergi dari Tak sanggup lagi diriku bertahan Untuk hidup bersamamu Walau sesungguhnya diriku ini Diramat sayang padamu Dan sejujurnya aku menyadari Tiada muda ¿Apanzi? 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 Bagi diriku mengelupa kamu Menghapuskan bayanganku Kamu tiangpulah bagi diriku Untuk tak membentimu Sebelah mana? Yang mana? Yang mana? Putih-putih, yuh Sikap ¿Apanzi? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mami Gilang, Mami Gilang, Mami Gilang, Mami Gilang Gilang ibarat Mami Gilang, ban mobil se depan Biduelamu, karir abimin se depan Mami Gilang, Mami Gilang, Mami Gilang Mami Gilang, Mami Gilang, Mami Gilang Borok-borok kelingan Sampai kapan harapan Estatus cinta gatuk Dosibis peluang Pasti abat ning mantane Sampai kapan harapan Status cinta gatuk Mami Gilang, Mami Gilang Mami Gilang, Mami Gilang, Mami Gilang ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina 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 Arehad, que en la ciudad de Bandung. Bareng Arehad. Arehad. Ada tamu kondang. Ayo, pergantian jogetnya. Ah, ya, más que. Ya, más que, ya, pergantian. Angkrikan Enterprise. AC. Si kompak, si si kompak. Uang baru habis, selamat datang. Selamat bergabung. Ya, ya, superbez. Jaya. Beli pernah terbayangkan, Waktu gulang dari mahu rendah. Padahal. Jaya. 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 Gracias. 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 y 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